Por irregularidades en un contrato para el alojamiento de funcionarios del extinto departamento administrativo de seguridad DAS en el municipio de Valledupar, celebrado en la administración del gobernador Cristian Hernando Moreno Paneso, el juzgado segundo penal del circuito de Valledupar emitió fallo condenatorio a tres exfuncionarios de la gobernación del Cesar y a un contratista. La decisión es en primera instancia y admite apelación. En el 2018 se suscribió el contrato número 274 del 9 de junio de ese año entre la gobernación del Cesar y la señora María Elisa Ayala Franco, propietaria del establecimiento de comercio denominado Bartolomé, cuyo objeto fue la prestación de servicio de alojamiento y alimentación para funcionarios del DAS por un valor de 13 millones de pesos. El ente departamental en su momento justificó la celebración del contrato argumentando que se hizo para apoyo de los detectives que venían a realizar labores propias de su cargo durante la celebración del Festival Ballerato, argumenta la Fiscalía. Dicha relación contractual se estructuró y liquidó sin que existiera la necesidad de apoyo a funcionarios del DAS, habida cuenta que para la fecha de la suscripción del contrato no existió ningún evento que necesitara el desplazamiento de detectives provenientes de ninguna otra seccional y que por lo tanto la celebración y pago fue de forma anómala. Las personas condenadas son Clara Inés Araujo Castillo, exsecretaria general de la gobernación, Simón Martínez Urbanes, exsecretario de Gobierno, Carlos Andrés Hinojosa, interventor del contrato y María Elisa Ayala Franco, propietaria del restaurante. Se estableció que los documentos contenían información falsa. La suma de dinero prometida en el contrato no debió ser girado al contratista y consecuentemente el dinero pagado, ya que es un evidente detrimento patrimonial por 13 millones de pesos en disfavor de los recursos del departamento. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.